Esta gente de la ciudad de La Falda, muy conocida, que fue a vacacionar y quedó varado el motorhome, lo estuvieron reteniendo, Juan Alberto, el dueño del motorhome, una herencia de su papá, fue el que se quedó porque era un grupo de amigos de la ciudad de La Falda, bueno, los chicos algunos se vinieron a seguir con su vida, con sus actividades, con sus trabajos, pero Juan Alberto se quedó hasta último momento para tratar de recuperar lo suyo, ¿no? Qué paradoja, parece increíble, traerse lo suyo, algo que le pertenece. Dani Cabevila hizo una excelente cobertura tratando de comunicarse con Juan Alberto, a pesar de que la señal no era muy buena y, bueno, había que mover un montón de contactos para poder hablar con Juan Alberto, Dani habló con la mamá, presentó la noticia, realmente hizo un seguimiento muy profesional, como siempre, Dani, de lo que pasó. Y hoy tenemos la nota con Juan Alberto y queremos saber qué ha pasado con esta historia, vamos a verlo. Hice lo que pude allá, al final lo dieron como de contrabando el vehículo, una cosa de loco, pero bueno, yo me vine con David allá, bueno, ahora tengo que hacer una orden de amparo por medio de un abogado de allá y, bueno, tengo que esperar a ver qué resolución. O sea, ellos dicen eso, pero no vas a renunciar al vehículo, o sea, vas a seguir peleándolo, digamos. Y la única forma es, bueno, ahora por medio legal hacer esta orden de amparo, tengo un par de días, si no la hago ya directamente lo pierdo. Y bueno, esto pasa ya a una instancia ya judicial y si ellos dicen que no, bueno, ya directamente lo pierdo, o sea, no me queda otra salida. ¿Has pensado, e imagino que has intentado también llegar mucho más alto acá en Argentina con autoridades que te puedan ayudar a pelearlo, no? Y bueno, con David fuimos hasta La Paz, nos juntamos con el embajador, hablamos personalmente con él, está haciendo lo que pueda allá, se puso en contacto con Cancillería, Ministro del Gobierno, Cancillería de Bolivia de allá también, pero bueno. Aún sin suerte, digamos. Aún sin suerte, la aduana es como si fuera algo aparte, no, la Presidenta de la aduana firmó la nota, o sea, es como, ya hay que ir a alguien más arriba de la Presidenta como para que se deslave todo, pero bueno, no sé, las leyes son así de allá y bueno. Sabemos con toda la documentación que se planteó, lo que vos nos contaste y demás, de que la razón la tienen ustedes todo el tiempo, tienen toda la documentación, tenés toda la papelería al día, o sea que no hay motivo para que te retengan el vehículo. No, la verdad que, o sea, tengo hasta la factura de compra del vehículo, que en su momento la compró mi viejo, está en nombre mío el vehículo, o sea, tengo el título firmado en nombre mío, seguro internacional, o sea, tiene todos los papeles al día, y bueno, o sea, tiene todo al día. Quedan seguir la lucha nada más. Sí, sí, quieren seguir la lucha, y bueno, le agradezco a toda la gente de La Falda que me apoyó, por medio de Facebook, por medio de ustedes también, que me llamaron gente de allá de La Paz, que eran de acá de Cosquín, de toda la zona, que me dieron una mano, y bueno, le agradezco a todos, la verdad que se portaban muy bien.